...y constante voz. Infotecarios. Estamos por acá nuevamente en la nueva edición de Infotecarios Podcast. Es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Saúl Martínez Ezequiel, me encuentro desde la ciudad de Madrid. Y bueno, un gustazo por acá estar con mi buen amigo, el siempre guapo, siempre bien peinado y carismático, juantífico. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Saúl. Buen día. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta su terapia informacional del fin de semana. Aquí Juan Machín para servirles. Arroba juantífico. Síganme en mi canal. Aquí estamos en otra edición de Infotecarios Podcast. Gracias a la amable audiencia que se conecta y que nos ve también en diferido. Todo bien. Por supuesto, nada. Sigan por ahí a Arroba Juantífico, por ahí en sus diferentes redes sociales. Y hoy tenemos una súper invitada, ¿no? Una cosa interesante, una serie de proyectos, o un proyecto con una serie de ramificaciones bastante interesantes. Así que, bienvenida Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada de andar aquí con ustedes. No, al contrario, un gusto tenerte por aquí. Ya vemos por ahí incluso tus fans, creo que otros amigos conocidos, los paleros. Alma por ahí, Cecilia. Alma García, Cecilia, por ahí saluda también. Así que, bienvenidos al podcast. Y bueno, Carla, para los amigos que nos ven, nos escuchan y no conocen a Carla, cuéntanos ahí brevemente quién es, quién es Carla Ceseña. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues, soy de profesión diseñadora editorial. Me apasionan evidentemente los libros y todo el mundo que gira en torno a ellos. Y pues, una de las cosas que más me apasiona también son las ciudades y la forma en la que empezamos a conectarnos con los espacios. No solo con la ciudad en la que habitamos, sino con estos lugares que visitamos de pronto. Entonces, es por ello que también empecé a fundar Ciudad Literaria, que es un proyecto para amantes de los libros y los viajes. Yo quería encontrar a más personas que también tuvieran estas pasiones para poderlas compartir y pues hablar de libros, de viajes y de bibliofilia en general. Y pues, sí, es un proyecto que la verdad me está gustando muchísimo. Actualmente está creciendo, lo cual me da mucho gusto. Y comenzó en el 2020, un poco antes de que empezara la pandemia. Y pues, se conforma por un podcast. También hacemos recorridos literarios en la Ciudad de México. Aunque también hemos hecho algunos recorridos virtuales en otras ciudades del mundo. También tenemos club de lectura. Y bueno, como dices, es un proyecto como con muchas cosas que han surgido gracias a estos temas compartidos de libros, ciudades y viajes. Súper interesante, sin lugar a dudas, por ahí varios aspectos. Antes de continuar por ahí, mencionar que tienes ahí las redes sociales y la página web para que te vayan siguiendo también. He de confesar que por ahí yo encontré a Carla por Twitter. De hecho, detrás de cámara ya se lo mencionábamos. Pero bueno, por ahí, www.ciudadliteraria.com.mx, el sitio web. Y bueno, las redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook y Twitter. Instagram y Facebook particularmente. Para el proyecto Ciudad Literaria CDMX. Instagram y Facebook, ambas la misma dirección. Y para Twitter, por ahí, pues bueno, ahí aparece también en tu pantalla, arroba Carla CCNA, para que la sigan por ahí. Y bueno, interesante. Hablabas por ahí de que el proyecto se compone de varios elementos. Pero, ¿a partir de qué momento te surge la idea de Ciudad Literaria? ¿Qué te hace generar este espacio? Y ya después nos contarás la relación que tienes con bibliotecas, ¿no? Pero inicialmente, ¿de dónde viene Ciudad Literaria? Pues viene de algo bastante curioso. Porque por ahí del 2017 yo estaba viviendo justo en España. Y ahí empecé a leer a Vicente Quirarte. Es algo que me parece muy chistoso porque, pues, no he estado en la Ciudad de México. De hecho, muchas personas se han sorprendido de que no toda la vida he sido una lectora o que no estudié letras o cosas así. Pero, no sé, como que algo despertó en mi primera curiosidad. Y empecé a notar que había todo un mundo escondido en las ciudades que podía descubrirse a través de la literatura, de los libros y de estos espacios que a veces no son visitados cuando estás de viaje, ¿no? Usualmente en las ciudades quieres ir a los museos o a los monumentos más famosos. Pero como que no siento que sea tan común, al menos en las personas no lectoras, que quieras ir a una biblioteca. Y cuando empiezas a conocer estos espacios y a descubrir el acervo que resguardan o la gente que está detrás de estos proyectos, es cuando realmente te sorprendes y ves como otra cara de las ciudades que no te imaginabas que existía. Y además es una cara que me parece muy auténtica porque digamos que en este tipo de lugares, las librerías, las bibliotecas, los museos literarios, ocurren muchas cosas únicas. Que ahorita ya con la tecnología pues hacen estas transmisiones en vivo, ya es como un poco más sencillo de verlas. Pero en ese entonces digamos que a mí lo que me gustaba era asistir a una charla con alguna escritora o con algún ponente porque eran cosas efímeras. Que si estabas ahí en ese momento y tenías la suerte de estar en vivo, pues sucedían y después pasaban. Y también otra cosa que me ocurría bastante era que después de viajar por una ciudad, cuando ya regresaba a México o a mi ciudad, me daba cuenta de que justo la misma noche en la que había estado ahí, había al lado de la librería donde había estado una biblioteca con una exposición de un escritor que me gustaba mucho, ¿no? Entonces sufría porque pues no me había enterado de que eso estaba sucediendo. Y ahí fue cuando empecé a pensar que tenía que haber un espacio en mi ciudad particularmente para difundir todas estas cosas. No solamente para decir como ah, pues estas son las cinco librerías más bonitas, ¿no? Sino empezar a difundir el trabajo que hay detrás de ellas porque algo que sucede también es que ahora los espacios literarios o librescos se están volviendo un poco instagrameables. Entonces la gente pues va a tomarse la foto con el fondo de libros y se salen y se van. Pero no se enteran de que hay cosas mucho más valiosas que eso, ¿no? A mí, yo no estoy en contra de irme a tomar las fotos o cosas así. De hecho, lo hago. Pero pues también me gusta ver los libros, platicar con los libreros, con las bibliotecarias o bibliotecarios. Y creo que eso le añade un valor pues muy profundo a los viajes y a la forma en la que también concibes tu ciudad. Y pues ayuda a también pues a que sigas sobreviviendo, ¿no? Porque hay muchas librerías, sobre todo después de pandemia, que pues sí sufrieron bastante y que tuvieron que adaptarse a la tecnología y a cosas que no tenían. Y pues creo que Ciudad Literaria ahora ya en la Ciudad de México lo que me ha sorprendido es que sí hay personas interesadas, digamos, en encontrar esta conexión. Al principio yo tenía un poco de miedo porque decía, no, no sé si va a haber gente que de pronto quiera usar su domingo o su sábado para salir a visitar librerías. Y pues resulta que sí, ¿no? Ya con los recorridos, pues incluso también le sorprenden las bibliotecas, que son otros espacios que tenemos un poquito abandonados y que incluso las mismas bibliotecas y la gente que trabaja ahí me han dicho como de, no, pues es que esta está en un museo, pero la gente pasa al museo y no pasa a la biblioteca y no sabemos por qué. Y creo que a veces es por eso, ¿no? Quizás este tipo de espacios nos intimidan y no sabemos que son de libre acceso y no sabemos lo que podemos encontrar. Entonces sí creo que hace falta un poco como que mostrar pues justo que hay detrás de los espacios y así es como la gente se entusiasma y empieza a ir a recorrerlos. La verdad es que es interesante. Entonces te haría la pregunta ¿y tú cómo te enteraste que las bibliotecas podían, que podías acceder a esas bibliotecas? Porque al final creo que el común de los ciudadanos no tienden a tener esa curiosidad de visitarlos. Además vas al museo pero no vas a la biblioteca o a lo mejor no te preguntas qué puede haber detrás, ¿no? Quienes estamos dentro de la industria del libro por llamarlo de alguna manera pues no sabemos que hay hay diferentes puntos, ¿no? Está la biblioteca, está la librería y que todo esto pues son espacios increíbles, ¿no? Pero tú cómo lo a partir de haber sido diseñadora editorial a partir de qué punto lo empezaste a detectar y librerías y obviamente desde la perspectiva de biblioteca. Esa es una gran pregunta porque justo fue a partir de mi trabajo como diseñadora editorial de hecho yo estudié comunicación y no me imaginaba que dentro del diseño gráfico hubiera una rama en la que había una persona que decidía qué papel iban a tener los libros o cuál iba a ser la tipografía o estas cosas entonces a partir de que descubrí este mundo me daba curiosidad pues buscar ejemplares antiguos o revistas que ya no se siguen editando y los únicos lugares que las tienen disponibles son las bibliotecas y también pues en parte va como todo conectado porque empecé a recorrer la ciudad y a darme cuenta de que había muchos espacios maravillosos que existen y que tampoco se conocen al menos yo no los conocía y también las librerías pues porque antes en la universidad con mis amigos iba a estas grandes cadenas que todas y todos creo que conocemos en México al menos y de pronto empecé a descubrir por ejemplo las librerías de viejo y ahí también pues empecé a ir porque necesitaba conseguir libros descontinuados o para la investigación de mi trabajo como diseñadora cuando empecé a hacer los recorridos pues necesitaba ciertos libros que yo sabía que existían pero pues no ya no se pueden conseguir porque ya no se están editando entonces así fue como empecé a llegar a esos espacios y como me gustaron tanto y empecé a ser amigas y amigos en ellos decidí que era momento de empezar a invitar a la gente a que también los conocieran y primero lo hice a través de las redes sociales únicamente compartiendo una foto bonita que es lo común de los espacios y por ejemplo un libro que era valioso o que a mí me parecía valioso y creo que eso ha sido muy importante porque pues yo llegué a los libros así hubo una persona que me recomendaba libros y pues a mí me empezó a gustar mucho la lectura y después yo ya seguí mi camino enfatizándolo más en libros, ciudades y bibliofilia pero creo que las personas también que han llegado a Ciudad Literaria como Alma que anda por aquí pues ha sido un poco con esta trampa de la ciudad de conocer el lugar en el que habitamos y después de enterarse de que hay crónicas de que hay libros de que hay revistas y que todo eso está accesible en este tipo de espacios que además pues son una maravilla para también descansar un poquito del caos que es la Ciudad de México entonces así fue más o menos el camino como que todo de pronto se empezó a conectar Sí, yo creo que es curioso porque bueno, al final el bibliotecario regularmente se pregunta cómo puede atraer a más personas o más público a su biblioteca y es interesante la forma en cómo lo estás llevando a cabo tú con Ciudad Literaria por un lado y por el otro es que también el bibliotecario suele decir bueno, es que como yo que no fui bibliotecario no se me ocurrió esta idea que finalmente es que tú la estás teniendo entonces felicitaciones enhorabueno la verdad es que es súper interesante el proyecto y bueno hablábamos de que el proyecto tiene ahí varias ramificaciones una de ellas es el podcast cuéntanos un poquito de la versión podcast de Ciudad Literaria Sí, claro que sí muchísimas gracias pues el podcast surgió en 2021 me parece o mediados de 2020 porque pues con pandemia yo ya no podía salir a estos espacios y muchos estaban cerrados y ya no sabían qué iba a ser muchas librerías desaparecieron entonces decidí aprovechar como ese tiempo adicional que tenía para empezar a entrevistar a gente que también es como muy apasionada por estos temas entonces de hecho a la primera persona a la que invité fue a Vicente Quirarte porque yo bueno eso es una historia muy curiosa porque ya lo había entrevistado anteriormente para otra revista que yo dirigía y pues le mandé un correo simplemente diciéndole como de ay Vicente soy Carla te quiero entrevistar y así y a los dos minutos me llamó por teléfono y yo me estaba desmayando porque Vicente Quirarte me estaba llamando y entonces pues ya acordamos vernos y a partir de ese momento empecé a ir a sus cursos leí sus libros por ejemplo su biografía o su elogio a la calle que es una cosa también maravillosa como que despertó en mí esta conexión o sea siempre lo he dicho Vicente Quirarte ha sido una de mis influencias más fuertes y además me encanta su prosa entonces pues fue así como comenzó y ya pues evidentemente lo invité a participar en el primer episodio ahí estuvimos platicando justamente de qué significa o cómo se lee una ciudad y ya de ahí han participado otras amigas escritoras escritores también gente que está dentro de la industria editorial porque creo que a veces no nos imaginamos todo el mundo que está alrededor de todo esto y para mí era súper importante que mientras estuviéramos en el encierro también tuviéramos la oportunidad de escuchar otras voces y no solo la mía porque este proyecto empezó como digamos un proyecto personal que yo dije pues lo voy a lanzar y a ver qué sucede pero también tenía como esta intención de escuchar la voz de alguien más entonces las bibliotecas y las librerías también han sido espacios importantes para el podcast porque durante la pandemia invité algunas como la del Franz Mayer a platicar sobre el espacio sobre cuáles eran pues las actividades que tenían de forma constante incluso por ahí en su momento se debe escuchar como algunas transmisiones que iban a suceder en momento de pandemia entonces empezó así en ese entonces era semanal porque pues teníamos mucho tiempo y la gente estaba disponible entonces yo creo que fue un momento excelente para empezar el podcast y ya ahorita la verdad es que lo tengo un poquito abandonado solamente lo estoy haciendo como cuando me da la vida y les da la vida a otras personas pero es un proyecto también muy interesante porque todo está enfocado hacia la conexión que existe entre la Ciudad de México o incluso entre otras ciudades y su lado literario porque también pues tengo la fortuna de tener amigos como que están un poco regados por el mundo entonces hay algunos que se han conectado por ejemplo desde Madrid y hablan sobre justo cuáles son los libros que han hablado sobre la ciudad o los escritores que vivieron ahí o cuáles son sus museos o sus espacios no nos da tiempo de abarcarlo todo porque creo que es un tema súper extenso pero justamente también eso me hace dar cuenta como de que en otras ciudades si se está haciendo esto que se llama turismo literario que es aprovechar lo que es el turismo y más como este lado del viajero que quiere conocer otro lado distinto de la ciudad y conectarlo con la parte literaria por ejemplo en Dublín tienen una ruta completamente de escritores tienen un museo de escritores tienen bibliotecas también de personas que pues vivieron en esa ciudad intelectuales que escribieron sobre la ciudad entonces de ahí tomo la inspiración no es como que sea completamente mío sino que he visto que se hace en otros sitios porque por ejemplo en Madrid hay un proyecto que me encanta que también ya estuvo en el podcast que se llama aventuras literarias y ellos editan mapas de gran formato por ejemplo del París de Víctor Hugo o de Emilia Pardo Bazán y Madrid o París o cosas así entonces empiezan a surgir proyectos muy interesantes y creo que conocer qué está sucediendo en el mundo también es bastante curioso porque igual hay otro podcast que también habla de solo bibliotecas y la historia de librerías entonces creo que al final pues es un tema que sí está sucediendo en muchas ciudades y encontrar esas conexiones y a gente que está súper apasionada por mostrar el lado literario del lugar en donde vive pues es algo que ha sido maravilloso y que también las y los escuchas pues están súper felices de tener ese podcast por ahí entonces ya prometo que lo voy a retomar próximamente y ahorita lo estoy haciendo les digo como una o dos veces al mes dependiendo de mis tiempos porque sí pues también es un trabajo bastante pesado pero ahí va buenísimo el podcast en donde lo pueden seguir yo por ahí vi alguna escuché algún podcast también por ahí estuvo por ahí Verónica Juárez está ahí también muy conocida de nuestros amigos y podcast escuchas de infotecarios y bueno también recomendar ahí la edición 27 de infotecarios podcast que estuvo por acá Verónica Juárez pero me parece me parece interesante entonces para quien quiere escucharlo dinos por dónde lo pueden escuchar sí claro que sí está disponible en Spotify en Anchor en Google Podcast y también en Apple y pueden acceder a él desde el sitio web ahí hay una sección que se llama podcast donde pongo los episodios más escuchados hasta ahora y de ahí ya pueden acceder a las ligas y escucharlo en su plataforma favorita todavía no lo transmito en video pero los audios ahí están guardados hasta ahorita son casi 60 episodios entonces en lo que hago el siguiente tienen tiempo de escucharlos porque son bastante interesantes la gente ha compartido conocimientos muy bonitos y que además pues la forma en la que hablan yo creo que es muy valiosa y que te enamora o sea aunque no te gusten los libros si de pronto escuchas no sé Alberto Ruiz Sánchez hablando de las ciudades de Anahmatoa o lo que sucede en la biblioteca del Franz Mayer por ejemplo creo que no sé no hay manera de que por lo menos no te dé curiosidad totalmente sí bueno adelante Juan y ahorita aprovechando algo que comentabas hace un ratito Carla me causó mucha curiosidad ese término que usaste de leer una ciudad nos podrás resumir comentar un poquito de qué se trata eso sí claro que sí bueno también es una frase que ocupa mucho Vicente Quirarte aparece en varios de sus libros porque él tiende a repetir ciertos fragmentos en diferentes publicaciones que ha hecho a lo largo de su trayectoria pero lo que él se refiere pues precisamente es a este modo de ser observadores en la ciudad aunque lleguemos a odiarla o lleguemos a amarla la idea pues es pues justamente poner atención en sus detalles en la arquitectura sobre todo en Ciudad de México porque su trabajo sí está muy enfocado en Ciudad de México pero a descubrir estas historias que pues probablemente no sabemos y yo ahí le agrego también pues una interpretación de que en el momento en el que tú lees o sea si estás leyendo con atención pues vas a empezar a sacar signos o cosas que pues no sabías que existían entonces leer la ciudad implica caminarla implica estar atento a las plaquitas ¿no? que tenemos en la Ciudad de México que es algo no tan común pero de pronto hay algunas que te sorprenden muchísimo y pues evidentemente también de esta conexión que tenemos con los libros ¿no? de buscar a los escritores porque yo siempre digo en mis paseos y en algunas ocasiones que también pues acercarnos al lado literario es acercarnos al olvido y al patrimonio perdido porque desafortunadamente a diferencia de ciudades como Dublín o como las ciudades de libros o las ciudades literarias o los pueblos de libros pues aquí no se ha conservado esa parte ¿no? hay casas de escritores que actualmente están completamente destruidas o que ni siquiera se tiene registro del número exacto en el que vivieron entonces creo que leer una ciudad pues es parte de todo eso y de rescatarlo y también de compartirlo porque sí sobre todo nos pasa aquí en la Ciudad de México ¿no? que quizás ya estamos tan acostumbrados a las mismas calles a los mismos edificios que no te imaginas lo que hay detrás de ellos pero si alguien te lo cuenta pues ya hasta tú quieres ir a tocar y asomarte y justo a leer la ciudad entonces a eso es a lo que se refiere se trata de pararse un poco de contemplar de observar más detenidamente algo que hace falta mucho hoy en día ¿no? que todo es la inmediatez y ese ritmo súper acelerado que llevamos en el día a día ¿verdad? a mí me parece que haces un trabajo de promoción y difusión excelente hacia las librerías hacia las bibliotecas me gustaría saber desde tu perspectiva con tus experiencias y también como comunicadora que comentas que tienes preparación ¿qué nos falta a nosotros en las librerías y bibliotecas? ¿qué le sugerirías a un librero o a un bibliotecario que no está haciendo o para que haga para poder difundir promocionar más porque siempre siempre estamos en esa constante lucha de son poquitos los lectores realmente la comunidad posible de usuarios que entra efectivamente a la biblioteca no les llegamos realmente a las nuevas generaciones ¿cómo podrías qué podrías recomendar a colegas que nos estén escuchando? es una gran pregunta pues realmente el caso entre librerías y bibliotecas me parece que es diferente o sea sí se tiene que dividir porque digamos que la librería o como uno de los retos más grandes de las librerías es que quizás la gente va les digo se toma la foto pero no no venden no venden lo suficiente para pagar rendas para pagarle a los empleados que ese es otro tema pues bastante controversial entonces en el caso de las librerías yo diría y que es algo que a lo mejor va a quitarle todo el romanticismo pero diría que es aprender cosas de marketing y cuestiones de comunicación sobre todo de marketing y de ventas porque pues eso es lo que ya realmente ayuda a sobrevivir a un proyecto y era algo que yo al principio no entendía cuando les comentaba que tenía otra revista cultural porque cuando empecé a aplicar conocimientos de marketing a ciudad literaria es ahora cuando ha crecido ¿no? entonces una de las cosas que sí puede aplicar tanto para librerías como para bibliotecas es hacer contenido y contenido de valor esto significa que tienes que pensar en los usuarios ¿no? si ya sabes que son personas a las que les gustan los libros o que quizás están en los alrededores de tu espacio pues algo que me ha funcionado a mí personalmente es justamente mencionar no sé este libro es súper valioso porque es un incunable o porque viene firmado por tal escritor o escritora y tienes que venir a verlo entonces de ese modo como que la gente le despiertas ese gusanito no le das como toda la información porque también creo que eso es de pronto un error que cometen ¿no? que escriben blogs enormes con todos los detalles académicos y específicos de por qué un libro es importante pero a mí lo que me ha funcionado muchísimo es dar como pequeñas probaditas ¿no? como estas cinco son las que me gustan o también le decía a mi novio que también siempre me está apoyando muchísimo que a mí a veces me sorprende como trabajo en una publicación una hora y estoy investigando y doy como cinco datos nada más pero pues me tardé mucho en sintetizar todo eso y ese post tiene menos likes que uno en lo que puse una foto y de estoy en tal biblioteca y ya entonces como que es ir midiendo a la audiencia y pues darle lo que les gusta ¿no? y eso también tiene mucho que ver con la empatía y con escuchar a la gente entonces en el caso de las bibliotecas definitivamente lo que falta siento yo es la difusión por ejemplo mencionaban a Vero hace unos momentos y creo que ella hace un trabajo fantástico porque justamente es lo que hace ¿no? a partir de pequeños textos pues muestra cosas que son súper interesantes en el mundo de las bibliotecas y creo que así es como puedes llegar a los diferentes públicos ¿no? y pensando mucho mucho en la audiencia y también haciendo estrategias con estas personas o con proyectos que tienen gustos similares eso también es algo que pues se me hace súper valioso porque ahora al acercarme a estos espacios me doy cuenta de que son muy accesibles ¿no? a veces tenemos miedo como de ir a preguntar o no sé si nos intimidan mucho los libros eso sí no lo he descifrado pero digamos que pues los espacios están ahí la gente detrás de ellos pues es muy abierta entonces creo que también tienen el conocimiento maravilloso para poder hacer todo este tipo de contenido ¿no? pienso por ejemplo en la biblioteca de Fundación Herdes que de pronto está haciendo clips de algunos pues recetarios de cocina que se tienen ahí y que no vas a encontrar en otro sitio entonces para mí algo también importante es justamente mostrar esta parte de lo que no vas a encontrar en otro lugar porque eso igual va a despertar la curiosidad de la gente y en los recorridos por ejemplo yo siempre menciono como la historia de estos espacios porque el edificio es importante y algunos ejemplos muy concretos de qué tipo de publicaciones o qué tipo de acervo van a encontrar ahí porque lo más importante es además de que ya fuimos y nos tomamos la foto y descubrimos un espacio maravilloso pues lo importante es regresar de forma constante entonces yo diría que por ahí es por donde se tiene que empezar a hacer mucho mucho contenido y pensar en las y los usuarios que pueden estar detrás o que pueden frecuentarlos creo que esa es como la clave y hablando de estos recorridos me intriga cuál es cuál es la organización que haces cómo los organizas quién puede participar cuál es la metodología que sigues en estos recorridos qué se puede esperar si alguien quiere asistir a un recorrido de estos sí, claro que sí bueno, los recorridos igual surgieron porque también ya como que yo necesitaba caminar con alguien y mostrarle a las personas qué es lo que hay en la ciudad y pues todo comenzó porque empecé a investigar de forma muy profunda el barrio de Santa María la Rivera en la Ciudad de México que es uno de los más antiguos de la ciudad y que usualmente no está en el radar de los turistas o sea, fuera del kiosco morisco como que la gente no sabe toda la historia del barrio las personas intelectuales que han habitado por ahí y pues fue en ese momento en el que yo decidí crear una ruta en la que por supuesto fuéramos a visitar los espacios de la actualidad los que están abiertos ahora que son librerías algunas bibliotecas los monumentos también por ejemplo los museos que ya hemos mencionado en este episodio pero darles como el giro o sea, contar el contexto de la colonia pero todo irlo ligando hacia sus libros por ejemplo si el kiosco morisco pues cuento rápidamente la historia pero además menciono algunos libros que han abordado al kiosco morisco como escenario o como personaje en la literatura también me gusta mucho leer algunos fragmentos de libros raros o de estos que ya no se encuentran porque también o sea, gracias a descubrir las librerías de viejo pues me he convertido como en cazadora de estas ediciones sobre todo relacionadas a la conexión entre la literatura y la ciudad y pues me pongo a leer las novelas a mapear este tipo de lugares que son mencionados de una forma significativa en la literatura pero también en la crónica porque a mí me emociona mucho como volver a leer y aparte en voz alta las crónicas del siglo XVI las primeras de los conquistadores entonces eso se me hace fascinante porque es como volverles a dar voz a través de otra voz ya en la actualidad y recordar que esas cosas realmente sucedieron y parte de esto creo que también es muy emocionante por eso me gusta conectarlo con el turismo porque pues las personas si no saben que estas cosas existen o si desconocen estas historias pues va a ser imposible que quieran cuidarlas o que quieran rescatarlas o que quieran promoverlas entonces por eso también digo que el contenido es muy importante ¿no? o sea cuando una persona sabe que un edificio que actualmente está en ruinas que tuvo una historia maravillosa detrás hasta ellos mismos dicen como de ay hay que hacer algo para salvar ese edificio ¿no? porque ya tienes esta conexión digamos intelectual pero también sentimental porque ya estuviste ahí ya supiste todo lo que sucedió y entonces empiezas un poco a querer este espacio ¿no? para mí las ciudades son como un poco como las personas mientras tú no la conozcas pues no vas a poder descubrir qué hay detrás de ellas entonces los recorridos pues básicamente eso es lo que lo que van a encontrar y como soy diseñadora editorial y me gusta mucho estar haciendo como cositas también suelo incluir guías para que la gente no se le olvide el conocimiento ¿no? porque pongo los puntos más importantes del recorrido si no de pronto ya fuiste y lo viviste y no te acuerdas de nada entonces suelo hacer esas cosas y también recomendar otros lugares sobre todo me enfoco en espacios independientes o en lugares locales ¿no? si hay una cocinita que esté súper buena o un restaurante independiente que abrió y que tiene biblioteca o algo así pues siempre lo meto dentro de estas guías porque de nuevo la intención no es que solamente vayamos una vez a estos lugares sino que hagamos uso de estos espacios entonces básicamente los recorridos literarios de eso se tratan y pues creo que ha sido de lo que más me ha gustado a mí personalmente y también a la gente siempre que van como que me da mucho gusto y lo que más me gusta es ver como sus caras de asombro ¿no? que de pronto se asoman ahí algunas lágrimas y me contagian a mí entonces pues me gusta mucho eso y también algo que me gusta mucho de los paseos es que sobre todo cuando vamos a las librerías la gente se emociona y empieza a pedir recomendaciones y yo les digo como de acá tienen estos tres libros que son maravillosos y ya hay gente que sale así cargada con sus libros y creo que eso también deja una derrama económica que quizás no sea como gracias a mí venden todo lo que necesitan juntar al mes pero sí me da mucho orgullo que pues la gente vaya y compre libros ¿no? y también sus caras al salir con sus mil libros es muy satisfactorio ¿cómo son estas impresiones de las personas los libreros los bibliotecarios que visitan? obviamente el librero que vendió durante el recorrido pues muy contento ¿no? pero apartando eso ¿cómo se han tomado el proyecto las personas de esas librerías o bibliotecas que han visitado? ay pues también es parte de lo que más me gusta porque ahora bueno digamos que yo llego tocando puertas y ellos no me conocen a veces a veces y medio me ubican pero otra de las cosas más satisfactorias ha sido justo eso ¿no? que ya ahora puedo decir que son amigas que son amigos que pues ya tienen al menos otro canal de difusión para poder difundir lo que están haciendo y para compartir las actividades porque también pues esto nuevamente ¿no? de que suceden cosas efímeras y de que tienen eventos muy interesantes entonces pues es muy bonito o sea la gente tanto quienes van a los recorridos como quienes están detrás de los espacios pues son muy felices hoy con estas cosas y también creo que hay algunos espacios que por ejemplo han intentado hacer cosas similares pero de pronto pues tienes que encargarte de la librería y de la cafetería y aparte de recorridos pues es demasiado trabajo entonces creo que ahí hemos hecho una mancuerna súper bonita y también muy interesante porque ya son las mismas libreros y libreros quienes me dicen como de ay pues ahora podemos hacer tal actividad ¿no? de pronto ya no me da la vida porque me escriben muchas personas y de ay vamos a hacer este recorrido y yo me encantaría pero es que no tengo tanto tiempo ¿no? ah porque además ese es otro o sea el momento de armar un recorrido pues se tiene que hacer mucha o al menos yo pues sí me quedo sí en investigación y pues uso las bibliotecas para investigar estas cosas trato de conseguir los libros entonces digamos que la gente yo creo que pues sí ha tenido mucho aprecio por este proyecto y es algo que yo agradezco profundamente y hasta la semana pasada me llegaba un mensaje de un chico que no conocía y que habíamos ido a su librería y estaba súper contento y me dijo como de no muchas gracias por organizar esto la próxima vez les puedo sacar tales libros y así entonces creo que pues es parte de fluir con este con esta industria y que es algo que también está muy bonito y que otras personas pueden hacer ¿no? o sea si a mí no me alcanza la vida para hacer tantos recorridos porque además solo los hago en fin de semana pues que hay personas que también pueden hacer sus propias rutas y pues empezar a hacer ahí cosas dependiendo de las lecturas que les gusten ¿no? o sea si es algo complejo es algo duro es muy tardado pero la verdad es que es muy satisfactorio sobre todo las reacciones de la gente que va y de los libreros que están súper contentos de pues compartir lo que saben ¿no? y de las bibliotecarias y bibliotecarios también mismo los libreros podrían replicar al ver ah mira lo que vino Carla a hacer en la librería y quizás tratar de bueno de alguna manera los podrías también mover dinamizar en el sentido de que ellos también puedan hacer sus propias actividades de promoción y difusión y esta es una una pregunta que del tipo de pregunta que me gusta a mí ¿no? ¿qué es lo más raro que has visto en un recorrido? ¿qué es lo más extraño que has visto en una librería o una biblioteca o que ha pasado en un recorrido? ok algo súper raro que sucedió bueno es que ya Santa María la Rivera como que me siguen absolutamente todo lo que hago me voy a otro barrio y encuentro cosas que se conectan con el barrio y algo que me emocionó demasiado fue que en uno de los tours literarios que hice por Santa María la Rivera les estaba contando la historia del teatro Bernardo García que es un edificio que actualmente ya quedan muy pocas huellas de lo que fue está prácticamente bueno solo queda la fachada porque era un predio bastante grande que se dividió en cinco partes y entonces hay cinco personas diferentes que ya construyeron su casa o que tienen un terrenito chiquito ahí y pues desde el 2019 estaba tratando yo de acceder a ese espacio y preguntando y así pero pues no había tenido la oportunidad ni la fortuna de coincidir con alguien que habitara en ese predio y justo en un recorrido les conté esta historia maravillosa detrás del teatro Bernardo García les enseño la foto del lugar porque pues no vamos porque ya les digo solamente es la fachada y no hay pues más que ver la parte de la marquesina y uno de los chicos dijo ahí vive mi tío y entonces yo pues me emocioné muchísimo porque le dije por favor dile que nos deje pasar a tu tío y bien lindo el chico o sea así me dijo que cuando quisiéramos pasar podíamos hacerlo y desafortunadamente la gente o las dos personas con las que he tenido contacto ahí no saben más del lugar es una historia un poco bueno medianamente desconocida porque si se tienen datos pero fue algo muy emocionante y raro que ocurrió así en los recorridos y por qué estas actividades estaban sucediendo entonces a ese nivel llegan las historias de lo que vivimos yo creo que encuentras cosas muy raras en general desde los recorridos hasta que cuando ya se acabó el proceso de investigación y lo digo un poco porque he visto por ahí las imágenes de los ex libris que muestras también así que cosas fantásticas y raras seguramente que encuentras en términos de investigación cuando haces estas búsqueda de información para tus para tus recorridos que ha sido de esas cosas fantásticas que te has encontrado que te hayan gustado o que te hayan explotado de repente y hayas dicho wow qué impresión ay pues es que todo la verdad es que conocer el lado libresco de cualquier ciudad siempre te va a sorprender o sea porque quizás tienes como alguna idea o nociones de que ahí hay una biblioteca o cosas así pero al momento de la investigación si me clavo mucho descubro muchas cosas incluso en el paseo del centro histórico hay cosas que he tenido que omitir porque la gente está como tan fascinada con los espacios que a mí no me gusta andarlos carrereando sino que pues me gusta que lo vean con tiempo y así pero el tema de los ex libris yo creo que ha sido una de las cosas más fascinantes porque también digamos que el tema de los ex libris empezó justo con el podcast porque entrevisté a mi caridísima Selva Hernández que también es diseñadora editorial es librera bueno su familia tiene una tradición de libreros aquí en la ciudad de México amo su trabajo y ella fue la que me empezó a introducir como este mundo de los ex libris que yo tampoco conocía y que hay mucha gente que no sabe lo que es un ex libris y que a mí me parece un mundo fascinante se me hacen como obras de arte maravillosas y por si alguien aquí nos está viendo y no saben que es un ex libris rápidamente les cuento que es una marca un sello o una estampita que las y los bibliófilos colocan en las primeras páginas de un libro pero estas piezas digamos de arte me parecen muy interesantes porque justamente se le ponen a tu biblioteca personal digamos que mi ex libris tendría la palabra ex libris que significa entre los libros de Carla Ceseña y además se les agrega una pequeña ilustración que va conectada con tus gustos entonces por ejemplo a mí que me gustan las ciudades pues yo en mi ex libris podría poner no sé pedazos de edificios de la Ciudad de México y cosas así hay personas que ponen a sus mascotas hay personas que ponen no sé si además de ser bibliófilos eran médicos pues ponen instrumentos de medicina o instrumentos de música entonces me parece un mundo que también es poco explorado digamos que sí hay varios libros que hablan y que abordan este tema pero podrían encontrarse cosas fascinantes entonces uno de los temas que me voló la cabeza fue encontrar que hay todo un tema o un tipo de ex libris que muestra algunos espacios del mundo real entonces hay bibliófilos que ponían un monumento no te dicen qué monumento es pero ahí está el monumento y entonces a partir de buscar dónde vivió esa persona a qué se dedicó y más o menos por dónde se movió descubres que ese monumento es una torre en Sevilla o que descubres que es un cachito de una fuente de una universidad y como me emocioné tanto con ese tema pues decidí hacer un recorrido virtual que justamente abordaba ex libris de ciudades no sólo de la Ciudad de México porque curiosamente sí hay escritores por ejemplo que tienen por ahí la Ciudad de México en sus ex libris pero pues también hay otras partes del mundo y de gente que es como común y corriente como nosotros que no somos escritores ni figuras así o pintores porque también hay otra rama de artistas de pintores pero buscar esas historias detrás de los ex libris de gente que no fue tan pues digamos conocida creo que eso es muy emocionante porque si vas encontrando cosas incluso yo busqué en un archivo digital que hay de biblioteca pues donde estaba enterrado un hombre y ahí descubrí justamente el lugar en el que había muerto hay un monumento no recuerdo ni qué ciudad ni qué monumento pero bueno así como que se van conectando las cosas y gracias a las bibliotecas por ejemplo es que puedes acceder a esta información y gracias a que tienen este acervo pues también digital porque hay muchas de ellas que yo investigo que no están en México que están regadas por el mundo y que gracias a sus acervos digitales pues he podido encontrar cosas tan fascinantes y les digo los ex libris solo es un tema que pues me apasiona muchísimo y que por eso también en mis redes constantemente lo comparto buenísimo es que te escucho y me emociona también al escucharte y bueno también dentro de los recorridos virtuales ahí tienes como tres o cuatro si no mal recuerdo qué recorridos virtuales tienes y cómo se puede llegar a estos recorridos virtuales para quienes te vendes de cualquier otra parte que no sea Ciudad de México cómo podrían contactarte o cómo podrían ir cuéntanos un poquito y los recorridos que tienes claro claro pues también los recorridos empezaron en pandemia de hecho era en este otro proyecto que les decía de la revista que era una especie de ciudad literaria muy pues ambicioso porque no solamente hablábamos de libros también hablábamos de arte de historia de gastronomía entonces evidentemente ese proyecto murió porque no no logramos sacarlo adelante con tanta cosa y solo éramos mi novio Alan y yo pero se nos ocurrió también en pandemia pues justo por esto que comentas de que no todos están en Ciudad de México y hay gente que vive en otras ciudades y que afortunadamente gracias a la tecnología pues ahora podemos conectarnos desde cualquier parte del mundo se nos ocurrió empezar a hacer recorridos virtuales los literarios son como siete yo creo pero en total yo creo que hicimos más de veinte como unos veintitrés diferentes y los literarios también surgieron como un poco para agradecer a las personas que compraban su agenda las agendas literarias y los calendarios surgieron en el dos mil veintidós para celebrar justo el primer año del podcast y digamos que esta agenda es temática entonces en el dos mil veintidós el tema fue librerías entonces el recorrido virtual fue la vuelta al mundo en librerías que era justamente hablar de espacios icónicos alrededor del mundo y que fue un recorrido súper bonito y luego este año pues estuvo dedicado a bibliotecas y el recorrido fue la vuelta al mundo en bibliotecas entonces ahí les platiqué como de algunos recintos que son a mi parecer muy interesantes y pues esto se hace a través de zoom nos conectamos personas les digo de todo el mundo y pues por ahí pueden interactuar pueden hacer preguntas ahorita ya no los tengo no los hago en vivo porque ya como que toda la emoción de estar conectados en un evento virtual ya cambió en pandemia tuvimos hasta 300 personas conectadas en vivo en un recorrido que hicimos de las locaciones de Harry Potter por ejemplo porque también esa es otra nosotros tomábamos lo popular o lo que a veces es muy juzgado para que después ya decirles como de además el de Harry Potter tenemos este de bibliotecas o esta es la biblioteca en la que se inspiró Harry Potter o cosas así y la gente estaba fascinada o sea había fans de Harry Potter y fans ya del proyecto que en ese momento teníamos y todos los martes nos conectamos a conocer una parte distinta del mundo entonces era algo muy bonito pero ahorita ya no lo hago porque me falta el tiempo y me falta la vida pero si alguien quiere tener las grabaciones de alguno de estos recorridos y tener la lista pueden entrar a mi página de Buy Me A Coffee que es una plataforma que apoya a creadores entonces tú puedes hacer donaciones voluntarias y pues ya yo les envío digamos como agradecimiento un recorrido entonces podría ser por ahí si no pues me pueden escribir a través de cualquiera de mis redes sociales porque la verdad es que los recorridos virtuales para mí es algo que no se está explotando y que debería porque igual había personas que me decían en ese entonces que los recorridos virtuales era su forma de salir de sus casas porque había algunos que ya eran muy mayores y que ya no podían salir a caminar por ejemplo o había otros que estaban fuera de México y que ver esos recorridos como que les transmitía mucha emoción porque pues ya no estaban ahí pero podían ver las calles a través de los recorridos entonces pues es una actividad también muy bonita en la que pues también hay convivencia ¿no? la gente hace preguntas de pronto coincide que dos personas están conectadas desde la misma ciudad y bueno los temas eran muy fascinantes también como ese de ciudades de Ex Libris ese lo dividí en dos partes porque me emocioné y metí muchos Ex Libris también está el de bibliotecas está Dublín Literario hicimos uno de museos de películas que también era muy divertido obviamente siempre yo le metía cosas como de libros hicimos otros muy interesantes de museos de escritoras de mujeres escritoras porque hay recintos pues de intelectuales pero muchos de ellos son de hombres ¿no? entonces yo siempre también trato de estar buscando o de estar reivindicando a la mujer porque también hay espacios dedicados a ellas ¿no? algo que me sorprendió por ejemplo de hacer la agenda es que no encontré bibliotecas que estuvieran dedicadas a puras mujeres ¿no? me parece que en Chile hay una no recuerdo no recuerdo en dónde de Latinoamérica hay una dedicada solamente a bibliotecas también en Madrid está una biblioteca para mujeres y pues es interesante encontrar estas cosas ¿no? también en las bibliotecas de pronto tienen espacios solamente para las escritoras entonces pues de todo esto se hablaba en los recorridos virtuales y era algo muy divertido es increíble realmente todo el trabajo que estás llevando a cabo ya hemos mencionado varios de los de las ramificaciones del proyecto del podcast los recorridos literarios y creo que nos falta por bueno han mencionado algo sobre las agendas y nos falta mencionar por ahí el club de lectura ¿no? sí cuéntanos un poco porque con todo esto entendemos el por qué no te da la vida básicamente ¿no? después de todos estos proyectos o ramificaciones pues cuéntanos un poco del club de lectura claro sí con muchísimo gusto bueno el club de lectura creo que es lo más de lo primero que empecé a hacer también y es de lo más satisfactorio porque han habido personas como Alma que no sé si siga conectada pero que están digamos desde el primer año ¿no? desde que empezamos la primera lectura fue leímos a Paula Colonitz de cuando llegó acá con Maximiliano entonces ese fue el primer libro que leímos y también nace un poco de esta necesidad que pues yo empecé a tener de querer compartir lo que estaba leyendo y el primer año lo intentamos también con esta revista y nadie se conectaba ni leía ni nada pero ya que lo enfoqué todo solamente en libros sí empezamos como seis personas ahorita en el grupo que tenemos en Facebook que por ahí es donde comparto los datos de acceso y así somos más de 300 entonces no todos se conectan pero digamos que también es un espacio súper bonito porque hay gente que pues quizás no llega porque es lectora pero que llega porque tiene cierto interés en X ciudad ¿no? porque ese mes vamos a estar hablando de una figura que les parece interesante y como les gustó la dinámica ya se quedan al siguiente mes o ya llevan años ¿no? entonces el club de lectura básicamente es virtual porque empezó también en pandemia y hay gente que se conecta desde distintas ciudades teníamos una chica de Argentina que me parece que ya no se ha podido conectar pero pues lo que hacemos es seleccionar un libro que vaya conectado con los temas de ciudad literaria es decir viajes, ciudades y bibliofilia entonces leemos ese libro y los últimos domingos de cada mes se comenta la lectura entonces ha sido muy interesante porque digamos que a mí me gusta así compartir pues ciertos datos del libro o así pero dejo mucho que la gente dé sus opiniones y creo que eso lo hace más valioso porque digamos que la consigna es que todos tenemos que llevar un dato curioso ¿no? que salga de los libros que hemos estado leyendo y hay personas que igual se emocionan y ya te dicen cinco cosas que pensaron o que encontraron a partir de ese libro y este club es gratuito también con donaciones voluntarias ahora ya si las personas quieren hacer alguna donación yo les estoy mandando digamos la presentación con recomendaciones con otro tipo de lecturas que más les incluyo recomendaciones de libros espacios de podcast por ejemplo que también pueden escuchar para ampliar esta lectura y al final del año hacemos un intercambio de libros entonces también eso ha sido muy bonito apenas lo empezamos a hacer el año pasado y ha sido muy bonito porque pues también hay gente de todas las edades ¿no? la chica más pequeña que está con nosotros tiene 17 años entonces es muy bonito que se haya armado como ese grupo ya de amigos que nos gusta compartir el amor por la ciudad y por los libros y la lista la pueden encontrar en el sitio web porque también digamos que en el sitio web va a estar todo o sea hago muchas cosas pero en el sitio web pueden encontrar absolutamente todo y en la sección que dice podcast pongo qué libro estamos leyendo en ese mes y cuándo son las sesiones que la mayoría son los domingos el último domingo de cada mes entonces hoy nos toca conectarnos al ratito en la noche y pues está bien bonito entonces si alguien se quiere unir les digo de acceso libre se pueden unir al grupo de Facebook que se llama tertulia ciudades viajes y libros también está el enlace en mi sitio web y cualquier duda que tengan pues yo manejo todas las redes sociales entonces me pueden escribir por cualquiera de ellas genial aquí se sé si que por aquí anda todavía y que hoy tienen reunión con Vicente Quirarte así que a seguirle por allí y bueno por ahí comentarios de Ceci también nos menciona ahí que le hace investigar más y bueno obviamente que aprende de los temas y de los escritores sin lugar a dudas interesante de hecho es un libro que lo menciona Almita me recuerda otra cosa que las bibliotecas pueden hacer que de hecho la biblioteca Pedro Bosch ya lo está haciendo es la biblioteca del Museo Nacional de las Culturas tienen ellos un club de lectura y va orientado a su acervo digamos que los libros que eligen están disponibles para consulta en su biblioteca y me parece algo fascinante porque la gente puede ir al espacio a consultar el libro pero también se puede conectar y saber quiénes son las personas que están detrás del espacio entonces esa es una muy importante también buenísimo Juan ¿cómo vamos por ahí? ¿preguntas? de verdad quedo impactado con todas estas labores y proyectos y de verdad mi admiración con Carla y me gustaría saber de dónde sacas tanta motivación para sacar estos proyectos adelante pues eso es algo que me han preguntado bastante porque he de confesar que Ciudad Literaria al menos ahorita y cuando nació es mi proyecto personal yo tengo un trabajo medio godín porque trabajo desde casa pero bueno es un trabajo al final entonces pues la verdad es que es pura pasión yo creo porque sí me gusta muchísimo no lo siento como si fuera un trabajo al que tengo que estar yendo a las bibliotecas e investigar cosas de Ex Libris o estar platicando con escritores que admiro o sea siento que es algo que de verdad disfruto muchísimo y también pues tengo que agradecer muchísimo a la gente a mis amigas a mis amigos a mi novio a toda mi familia porque la verdad es que me han apoyado muchísimo en el momento que se viene lo de las agendas ellos están ahí conmigo recortando stickers o cosas así entonces me ayudan mucho mucho a sobrellevar esta parte porque sí es un trabajo que te demanda mucho tiempo y que sí tienes que estar pues viviendo digamos que creo que esa es como la parte más importante de la motivación que me ayuda a conocer la ciudad y a salir y a vivir y a ser amigos y a conocer personas entonces yo creo que de ahí es de donde viene porque también me he dado cuenta de que hay mucha gente que quizás quiere hacer proyectos de pronto me han escrito personas que pues tienen muchas ganas de hacer algo pero igual por sus trabajos no pueden o porque no encuentran tiempo y a mí lo que me ha ayudado es justo organizarme y también tengo la suerte de tener un trabajo y un jefe maravilloso que incluso me impulsa a pues aplicar las cosas de mi trabajo a ciudad literaria yo trabajo en una agencia de marketing entonces gracias a él he aprendido muchísimo y pues me ayuda o sea siempre si tengo una grabación o así me dice ah pues no hay problema movemos tal junta para mañana o cosas así entonces la verdad también creo que he tenido mucha suerte en encontrar este tipo de facilidades y de que todo sea desde casa pero si hay alguien ahí afuera que pues quiere hacer algo similar o que quiere abrir algún tipo de proyecto cultural creo que esa es la motivación que realmente te guste y que estés pues que no te rindas porque no todo ha sido también como color de rosa en ciudad literaria hay veces que yo le digo a Alan que ya o sea ya lo voy a dejar todo y voy a buscar un trabajo de verdad pero la verdad es que ahorita ha estado creciendo mucho el proyecto y me motiva mucho pues las porras que me echan las personas y todas estas invitaciones a podcast como el suyo porque eso habla de que si hay interés y que si hay lectores que pues tienen estas mismas pasiones y eso es algo que me emociona mucho siempre y que me mantiene pues ahí sin quitar el dedo del renglón y que me motiva a hacer más actividades y más cosas para seguir compartiendo pues los libros y los viajes a propósito de eso que mencionabas Carla de otras personas que quieran llevar adelante un proyecto de este tipo pero que digan si quiero hacer algo así en mi ciudad en mi país pero no sé por dónde empezar qué le recomendarías empezar creo que eso es eso es la clave porque hay gente que planea y planea y planea y pues nunca se hace nada porque yo por ejemplo no he empezado en TikTok porque digo soy muy perfeccionista entonces quiero que el videíto se vea muy bonito y quiero tener 50 videos así antes de empezar para no estar corriendo pero lo que me funcionó digamos con Ciudad Literaria fue empezar a hacer cosas y estar cambiando sobre la marcha al principio no le dedicaba tanto tiempo porque les digo era mi proyecto como personal y solito como empieza a fluir te va demandando nuevas cosas o sea por ejemplo cuando empecé a hacer el club de lectura fue porque ya estaba empezando a leer más cositas y dije necesito de verdad sentarme un día una hora a leer y a tomar mis notas sobre estas impresiones y entonces se me ocurrió hacer el club de lectura o de pronto si tenía solamente este tour de Santa María de la Rivera desde el 2020 y no hice otro hasta que dije como de bueno ya o sea me voy a sentar realmente a leer más sobre el centro histórico voy a ir a las librerías de pronto también hago mucho como coordinar mi trabajo freelance con los espacios entonces digo como tal día voy a ir a trabajar todo el día en esta librería o voy a ir a trabajar en esta biblioteca y creo que eso es algo que tampoco te imaginas porque también una de ellas la del centro cultural de España me decían es que aquí tenemos wifi y queremos que la gente venga a trabajar aquí pero no sabemos cómo decírselos y ya entonces así eso es como empezar y pues ver qué va sucediendo y por supuesto también rodearse creo que de amigos de gente que te apoya es muy importante porque pues sí es difícil ¿no? o sea de pronto decirle a mis padres como de ah no voy a trabajar y voy a hacer cosas voy a hacer recorridos o sea como que al principio sí los espantó un poquito pero ya ahorita que está fluyendo y que hay mucha gente pues que incluso con su agenda están súper felices creo que eso es como lo más importante y mientras vas teniendo estos pequeños logros como que todos los temores y lo demás como que queda ya en un segundo plano entonces empiecen a hacer cosas ese sería creo mi mejor consejo porque si no pues no nunca va a suceder yo creo que has mencionado lo positivo ¿no? pero también solemos en este podcast preguntar por por lo que ha fallado ¿no? y porque al final esto es parte de donde más se aprende me da la impresión ¿no? así que cuéntanos un poquito ¿cuáles han sido esas cosas en el camino que te han salido mal y que hubieras hecho de otra manera o que quizás te han enseñado mucho más que si hubiera salido bien sí sí pues eso para mí también es bien importante porque la verdad es que en Ciudad Literaria pues las cosas les digo han fluido gracias a que ahora he aplicado otro tipo de conocimientos que no son tan románticos y que antes yo odiaba con mi corazón y pues justo les puedo compartir esta experiencia de ese otro proyecto se llamaba bueno le voy a decir revista viajeros culturales porque me demandaron por el nombre y fue como todo un caos entonces sobrevivimos a eso pero bueno era una revista que era una aplicación la desarrollamos para Apple en ese proyecto estaba con mi novio Alan y pues la intención era abordar una ciudad en cada número pero les digo que era muy ambicioso porque digamos que nosotros empezamos con un número sobre Alicante que está en España entonces nuestra idea era hablar sobre destinos completamente desconocidos que la gente no tiene ni idea de que existen y que no tienen ni idea de lo maravillosos que son entonces ese fue un error como que empezar yo tenía como que muy juzgadas ciertas cosas de ay porque la gente se toma fotos en librerías o porque la gente solamente quiere ir a Ciudadela o porque la gente solo quiere ir a estas grandes cadenas entonces un error fue eso como no hacer esta conexión entre lo que la gente está buscando y lo que quiere y irme solamente por esto que es el lado desconocido que aunque es muy valioso si tienes que tomar como una parte de lo que es muy conocido para después ya meter la trampita de oye ven al centro pero también estaba Santa María la Ribera entonces ese fue uno de los errores abarcar muchísimo también porque les digo que ese proyecto pues hablaba de arte hablaba de literatura íbamos a hacerle entrevistas a los museos teníamos un sitio web teníamos muchos gastos digamos para mantenimiento de estas cosas y no encontrábamos la forma de reedituarlos o sea todo era gratis porque aparte yo soy así de que ay no quiero que la gente gaste y así entonces todo era absolutamente gratis los recorridos eran gratis no había digamos como este este entendimiento de que al final si un proyecto cultural quiere sobrevivir tiene que generar dinero ¿no? y es algo que siempre digo como con un poco de pesar porque creo que es algo que sucede mucho en México que la cultura siempre se piensa o el arte como que tienen que ser gratuitos entonces como que yo tenía muy muy metida esta idea y pues no cobraba nada los recorridos presenciales también en su momento pensamos que podrían ser gratuitos la revista era gratuita y pues era un trabajo enorme porque nosotros contratábamos a ilustradores para hacer las portadas ¿no? o sea yo tuve que aprender justo diseño editorial para hacer esta revista entonces cuando me di cuenta de que tenemos que conciliar esta idea del dinero y la cultura es cuando las cosas empezaron a fluir porque claro si no tienes los recursos para mantener el sitio web para el Zoom en el que entrevistas a la gente para imprimir cosas y así pues no de verdad ahí es cuando los proyectos mueren por eso les digo que creo que el aprendizaje mayor que he tenido de estos proyectos culturales independientes ha sido tener nociones de temas que quizás no se plantean en las carreras ¿no? o en una biblioteca o en una librería que son temas financieros temas de marketing o sea como cosas así ¿no? de incluso buscar o saber dónde buscar lo que la gente está buscando es algo que no te enseñan y que cuando lo descubres ya dices como de cierto o sea por eso nadie leía mi revista ¿no? por eso nadie iba a mis recorridos entonces sí han sido cosas muy duras por ejemplo perder ese proyecto a mí me dolió muchísimo y fue como algo súper triste porque estuvimos desde el 2017 creo y en el 2021 dijimos no ya de hecho apenas este año ya no se puede acceder al sitio web de ese otro proyecto pero pues siento que también aprender a soltarlo fue algo fundamental porque si no hubiera soltado ese proyecto pues Ciudad Literaria no existiría entonces yo creo que la vida se va acomodando la idea es como que no quites ahí este entusiasmo y que sigas haciendo cosas y pues esos han sido mis mayores aprendizajes algo súper importante lo que comentas y que sí ciertamente sobre todo desde el punto de vista de los otros de profesionales de la información nos cuesta hablar de esta cuestión económica financiera de costos e irónicamente pues pareciera que lo que no tiene costo pues al fin al fin y al cabo otros perciben que no tiene valor y esa cuestión esa dicotomía de costo-valor a nosotros nos da pues cualquier cantidad de dolores de cabeza por lo menos en la biblioteca sí sí es que es todo un tema y creo que también se tiene que hablar más de esto aunque no es tan bonito como estar hablando de exlibris o de cosas que se encuentran en los libros pero sí definitivamente eso es algo que a mí me ha ayudado y que también he intentado que otros proyectos culturales tengan en mente porque a pesar de que en la Ciudad de México sí hay ciertos incentivos por ejemplo del gobierno o esta alfonca o jóvenes creadores y así yo no me he querido meter en esas cosas porque si un día como que no tienes ese apoyo pues qué vas a hacer entonces para mí eso es algo como muy fundamental y creo que es parte de todo el ecosistema al final también las librerías son negocios las bibliotecas por eso les digo que tienen como una estructura diferente entonces ahí se pueden hacer muchas cosas pero definitivamente las alianzas y pues también contratar a gente que sepa de esto sí puede cambiar radicalmente el panorama incluso como van pues fluyendo los asistentes o las personas que van a las bibliotecas sí totalmente bueno a ir agradeciendo también por ahí a quienes se han conectado que los hemos tenido un poco olvidadillos una disculpa por ahí Alma Marta Socorro por ahí que han estado comentando constantemente agradecerles diría que nos acercamos peligrosamente a la hora pero ya nos hemos ya la hemos rebasado nada sin lugar a dudas es que es un trabajo bien interesante pero no me gustaría ir cerrando hasta que nos contaras un poquito más sobre las agendas y los calendarios y también un poco por ahí dinámicas donde los pueden encontrar etcétera todos los detalles que nos puedas compartir sí claro que sí con mucho gusto pues digamos que las agendas y los calendarios también surgen por este lado de diseñador editorial que tengo porque lo que quería era crear un producto que también me ayude a sostener el proyecto de forma financiera pero que les sirva a las personas que sea algo que pues quieran o sea como tener y que también les muestre como esta parte de salir a la ciudad ¿no? entonces la biblioteca la agenda de bibliotecas este año por ejemplo tiene 12 recintos como protagonistas eso sí está enfocado solo en Ciudad de México porque digamos que aquí es donde tengo manera de distribuirlo y pues al final incluyo recomendaciones de libros que hablen sobre bibliotecas una guía de bibliotecas de la Ciudad de México con aquellas que yo conozco y que considero que sería importante pues frecuentar sobre todo para conocer más sobre la ciudad y su historia y sus escritores y en toda la agenda hay efemérides que justamente hablan de bibliotecas ya no solo de la Ciudad de México sino de todo el mundo ¿no? de quién fundó alguna biblioteca importante de algún dato curioso de estos que te sorprenden y la verdad es que ha sido un proyecto también que pues ha gustado mucho porque digamos que no es tan común que en México haya agendas literarias ¿no? o que haya este tipo de productos que te ayuden pues a organizar por un lado tu vida y por otro a conocer el mundo o la Ciudad de México entonces es un proyecto que disfruto muchísimo hacer que también me gusta porque le da difusión a estos espacios que justamente estamos mencionando el día de hoy y lamentablemente la edición del 2023 que fue bibliotecas ya está agotada entonces ya los calendarios y las agendas ya no están disponibles el próximo año vamos a volver a hacer una nueva edición todavía no sé de qué tema va a ser pero igual en las redes sociales y en el sitio web yo les aviso pues cuando está la producción y así para que puedan comprar la suya y no se queden sin ella de la del 2022 todavía tengo ejemplares porque me emocioné hice muchos muchos y no los alcancé a vender todos porque aparte ahí tenía trabajo presencial y no podía hacer presentaciones de agendas ni nada pero de esos todavía tengo un par por si alguien quiere nada más igual mándenme un mensajito aunque digamos que la agenda es 2022 tiene información atemporal por ejemplo las efemérides suceden pues cada año y la guía de librerías de la Ciudad de México también bueno más bien es un como directorio porque trae librerías anticuarias librerías de arte librerías independientes libros y comida o cosas así que también pues es como una guía para que tú si un día quieres comer entre libros pues sepas a dónde ir acá en la Ciudad de México que también hay varios espacios para eso entonces el proyecto de las agendas pues también es un poco para agradecer y celebrar la existencia de Ciudad Literaria y digamos que lo hacemos cada año bueno yo sé de viajeros que van a querer ese recorrido de comida y libros seguros viajeros y bibliotecarios seguramente bueno y Carla no te podemos dejar ir sin hacer la última pregunta clásica y obligatoria de Infotecarios Podcast que es acerca de cuáles son tus hobbies qué haces en tu tiempo libre y en este podcast no se puede decir no es una respuesta válida leer ok no está perfecto porque la verdad es que me gustan muchas cosas de la vida y bueno uno de mis hobbies que también es un poco extraño pero me gusta ir a patinar sobre hielo cuando tenía como 13 años quería ser patinadora profesional pero me fracturé el pie cuando entré a la universidad y ya no se pudo pero pues me gusta mucho eso y también me gusta mucho la música entonces tocar el piano es otra de los hobbies favoritos que tengo bueno muchas gracias Carla por esta excelente conversación a partir de tan interesantes proyectos te deseamos muchísimos éxitos ya luego si quieres volver al podcast esta también es tu casa también le sugerimos a nuestra querida audiencia visitar los sitios web de Ciudad Literaria que hemos compartido en los comentarios y como siempre si les gustó el programa compártanlo comenten suscríbanse a nuestras redes visiten las redes de Carla y que nos está faltando por ahí Saúl no pues agradecerle a Carla sin lugar a dudas y bueno no se olviden por ahí www.ciudadliteraria.com.mx y por ahí en Instagram y en Facebook también Ciudad Literaria CDMX todo junto por ahí lo pueden encontrar y por supuesto el Twitter de Carla arroba Carla CCNA por ahí la pueden encontrar contactar no sé si hay algún otro medio de comunicación o por ahí con el Twitter o por la página web me parece tendrán ahí otro correo electrónico y demás y para los recorridos virtuales y para los presenciales creo que también por ahí no sé cuándo viene el siguiente recorrido Carla igual si nos cuentas por ahí sí claro que sí pues antes quiero agradecerles a ustedes a las personas que nos escuchan espero que les guste este proyecto y que se unan a esta comunidad bibliófila porque la verdad es que nos divertimos mucho y pues justo los recorridos en marzo va a haber tres hasta ahorita las fechas no las tengo completamente confirmadas pero bueno el 4 de marzo se va a repetir el recorrido del centro histórico el calendario se va a liberar la próxima semana el último día de febrero y la venta pues iniciará el primero de marzo entonces lo que sí les recomiendo es que compren sus boletos con anticipación porque siempre les digo pero no me creen y ya se agotan muy pronto los recorridos entonces pues eso chequen el sitio web en la parte que dice bibliotours se pueden suscribir para que directamente les llegue a su correo obviamente no les llega automáticamente porque todavía no lo he configurado pero el último día de cada mes es cuando suelo enviar ya el calendario con todos los recorridos del siguiente mes para que puedan anticiparse ver sus fechas usualmente los hacemos los sábados entonces estaré encantada de si alguien de la comunidad de infotecarios llega por ahí a un recorrido y por supuesto ustedes también están súper invitados bueno tú Saúl cuando estés acá en la Ciudad de México por supuesto bueno y Juan también que lo tenemos en Chihuahua así que cuando ande por ahí seguramente pregunta ¿cuál es el aforo de los recorridos también para los amigos que quieran por ahí acompañarte? sí claro ahorita los grupos están limitados a 20 personas porque hay espacios muy pequeñitos donde no cabemos tantos entonces 20 es el límite perfecto bueno pues casi que estamos para ir cerrando Carla tus comentarios finales de este Infotecarios Podcast claro que sí pues muchas gracias por la invitación estuvo bien interesante platicar sobre esto entonces si alguien les digo quiere contactarme o quieren escribirme o así por cualquiera de las redes yo contesto siempre soy como muy muy empeñada en contestar rápido tengo como esa adicción entonces sí trato de contestar rápido siempre contesto aunque a veces suelo tardarme un poquito pero pues cualquier cosa ya tienen mi contacto y pues espero que les guste mucho este proyecto igual las bibliotecas los espacios como librería sobre todo aquí de biblioteca si quieren contactarme para hacer algún tipo de colaboración pues las puertas de Ciudad Literaria están abiertas y a mí me da mucho mucho gusto tener contacto con cada vez más espacios entonces muchas gracias por este ratito estuvo muy muy interesante al contrario agradecerte a ti por estar aquí compartiendo un ratito con nosotros la verdad es que la pasamos muy bien y la verdad es que nos has dejado con la boca abierta con todo lo que lo que estás haciendo no entendemos cómo haces tanto con el tiempo que tienes sabemos que el tiempo es finito y agradecerte realmente por estar un ratito aquí compartiendo sobre Ciudad Literaria para quienes nos ven nos escuchan usualmente en sábado y tuvimos que cambiar un poquito justamente porque había un recorrido pero agradecerte por supuesto Carla por este ratito aquí y bueno que nos visites más adelante que nos vayas contando un poco cuando salga la nueva agenda también y cuando cuando aparezcan nuevos recorridos etcétera que nos vayas ahí poniendo al tanto de cómo va Ciudad Literaria e incluso si sales por ahí de Ciudad de México también expandes a otra ciudad del país o a otra ciudad de otro país también que nos vayas contando te lo vamos a agradecer si claro que sí es la intención pero pues todo poco a poco porque si no no se puede muchas gracias no al contrario muchas gracias y bueno como ya lo decía Juan síganos por ahí por las redes sociales arroba infotecarios lo de costumbre les agradecemos por compartir este episodio por supuesto si les ha gustado compártanlo y como solía decir nuestro buen amigo Toño a quien saludamos si les gustó este episodio y tienen un buen amigo compártanlo y si tienen un buen enemigo también compártanse lo que algo va a encontrar en todo esto agradecerles agradecerte Carla por supuesto Juan un gusto y bueno yo creo que nos veremos hasta el siguiente Infotecarios Podcast hasta la próxima chao